¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Lenny Magaña. Yo soy Andrés Rivero. Y esto es... La Moda del Mundial. En esta ocasión les vamos a traer el top de las cosas que no debemos usar durante un mundial. Empecemos con las corbatas de fútbol. A menos que te encuentres acostada en el sofá viendo un partido de fútbol, jamás suces esto. No, de verdad, se ve terrible. Nunca los usamos. O sea, imagina a mí al trabajo con una corbata, con el mega logo aquí o con los dibujitos de una selección de fútbol o de un equipo de fútbol. No son bonitas. Pero bueno, pasemos a lo siguiente. ¡Postmoñalistas! De verdad te sorprende la cantidad infinita de prendas que puedes encontrar con impresos de equipos de fútbol. Pero de verdad, nunca, nunca compren tacones de una selección de fútbol. No aplican para nada. Ay, tampoco se quiere. Digo, si estás en Brasil, pues lo puedes usar. O sea, es un super kit para llevar a un partido de fútbol, ¿no? Digo, en el estadio. No, Andy, no creo que alguien quiera llevar tacones de 12 centímetros para ir a un partido de fútbol. Trajes de baño de la selección de fútbol. Por favor, deja eso a las bailarinas de samba que están en Brasil celebrando el Mundial. De verdad, no está padre. Además, México ya está fuera del Mundial, no tiene caso. Leggings con la cara de tu jugador favorito. ¿Es real? ¿Qué? Sí. O sea, es absolutamente necesario hablar de eso. Plumas de pavo. ¿Y qué? Por eso es el número uno en nuestro puesto. O sea, ¿por qué lo usan? ¿Será por, ya, por cuculcano, por el águila del escudo o qué? A menos que seas maléfica, no uses esto para un partido de fútbol. No, Andy, tampoco estás decidiendo que te vistes en maléfica. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Recuerden que hoy es nuestro jueves de Plan B. Y si quieren encontrar más cosas como las que hoy les presentamos, pues visiten planb.mx. Y si quieren saber más acerca del Mundial, recuerden visitar el sitio web Brasil2014.yucatán.com.mx. Yo soy Leny Maraña. Yo soy Andrés Rivero. Y esto es Pasión Mundialista.